Música San Solar ha instalado en un campo cercano a Sebastián Elcano, en el norte de Córdoba, un sistema de extracción de agua a 160 metros de profundidad que utiliza paneles a energía solar para hacer funcionar la bomba. Nuncio Berrillo habla al respecto. Yo represento a San Solar y nos dedicamos a dar bombeo solar. Hay mucha gente que es como que no tienen la confianza, pero nosotros les brindamos confianza y que estén seguros de que nosotros les entregamos agua y la cantidad que quieran. Según la cantidad de vacas que tengan, no tienen que solamente informar cuántos animales tienen y el señor acá, Raúl Sánchez, es el presidente de la empresa, le va a sacar bien los cálculos y le va a decir, bueno, necesita esto, qué cantidad de bomba, qué cantidad de solar, toda la cantidad de paneles y qué bomba le tiene que poner. Por otro lado, el principal insumo, que es el sol, está en todos lados. En todos lados, en todos lados, lo que es una parte que no tiene que tener una sombra, no tiene que tener nada, sol. Nuncio, por otro lado, convengamos que esto es muy simple, es el panel solar, una bomba y un depósito para el agua. Solamente eso. Nosotros vamos, le ponemos los paneles, los pósteres, los paneles, y le instalamos la bomba y en el día tienen agua. No siendo una estructura grande como la que estamos viendo hoy, que es trifásica y lleva otra estructura, hay que cementarlo. Convengamos que lo que estamos viendo acá es todo solar. Acá no hay ni energía eléctrica ni tampoco se consume un motor con gasoil. Acá con esto se terminan los motores a gas, gas, que hoy deben estar caros. Acá no, lo único que es la inversión, pero es recuperable por los costos del combustible. Nuncio, cuéntenos un poquito qué hicieron en este campo aquí, muy cerca de Sebastián Elcano, en el norte de la provincia de Córdoba. Bueno, acá se hizo. Primero se mandó el semi con todo lo que tenía que tener, y después vinimos nosotros, Raúl, yo, y tomamos a algunos empleados de acá del campo, y escuadramos donde van las patas, la estructura, y se fue armando todo. ¿En cuatro días hicieron todo? En cuatro días porque llovió, porque llovió. Pero si es una instalación mediana común, en el día se la hacemos. Y en este caso le fue tres días, digamos, de trabajo. Pero acá fueron tres días de trabajo. Aparte se hizo la estructura tan grande, porque es una bomba que está a 160 metros, y es una bomba que tiene 7 HP y medio. ¿Y un caudal de cuánto saca? Y anda de unos 9.000 a 10.000 litros hora. Más cerca de las 12, 2.30, 1, cuando más producción va a sacar. Por otro lado, convengamos que están trabajando con productos de primera calidad, como son grunfos. Exactamente. El señor acá, Sánchez, está muy vinculado en la empresa grunfo. Por otro lado, toda la ingeniería sale de allá y por intermedio de ello, nosotros colocamos lo mejor que hay. Por otro lado, también cuenta con su correspondiente garantía, ¿no? Por supuesto que sí. Nosotros lo que hacemos es garantido. Sea de grunfo, no sea de grunfo, nosotros le instalamos. Al MEN no le anda, que nunca va a pasar. Nosotros estamos. Nuncio, por otro lado, también ustedes han instalado en campos donde han tenido que recorrer hasta 20 kilómetros de un lado al otro para llevar el agua, ¿no? Sí, sí, 20 kilómetros y más también. En Santiago, por ejemplo, de una bomba lleva el agua a 6 kilómetros. Y hemos llevado agua con el mismo, con un motor, con una bomba de superficie que la saca de un tanque y se la lleva hasta 8 kilómetros, 8 kilómetros. Con una subida de 30 metros, que fue en Villa Longa, y acá en Formosa, en El Chaco, en Santiago, hacemos lo mismo.